A ver, ¿cuál va a ser el premio para la niña? ¿Dónde está el premio para la niña? Un abuelito, el premio para la niña Échale, ahí está Y ella lo baila así, eso ¡Eso! ¡Muébelo, muébelo! ¡Muébelo! ¡Muébelo, muébelo, muébelo! ¡Muébelo, muébelo, muébelo! ¡Muébelo, muébelo, muébelo! ¡Suello, suelo, suelo! ¡Suello, suelo, suelo! ¡Hála de una bulla a la duela! ¡La tabuca a una bulla a la duela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mucha ropa! No, ¿verdad que no? ¡A ver, un bailador para la duela! ¡Un valiente! ¡Señores y señores! ¡Un valiente para la duela! ¡Un valiente para la duela! ¡Un caballero! ¡Un caballero para la duela! ¡Un caballero! ¡Ahí está! ¡El de Sombrerito! ¡El de Sombrerito! ¡A ver! ¡Un caballero para la duela! ¡A ver! ¡Un caballero para la duela! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Es bailando para la duela! ¡Eso! ¡Vamos a darle un premio a los bailadores! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a darle un premio a los bailadores! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A ver un valiente para la duela! ¡Vamos a darle un premio a los bailadores! ¡Ahí viene! 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 Se está acomodando la media. Se está acomodando la media la abuela. ¡Eso, abuela! ¡Ey! ¡Ey! Ahí está, ahí está. A ver el aplauso, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Háganle una bulla! ¡Háganle una bulla! ¡Media de hoy, me haganlo! ¡Suelo! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Acábalo, abuela! ¡Media! ¡Acábalo! 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 ¡Eso! 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 ¡Dale! Si no lo mueve, una cachetada. Y si no lo mueve, otra cachetada. Y si no lo mueve, otra cachetada. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Porque no quiero bailar aquí con la abuela. ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Que siga lo sacamos! ¡Pafuera! 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 otro bailador para la abuela, otro valiente a ver otro valiente para la abuela ahora si, ahora si va a bailar con la abuela ahora si, dale, dale es que le gusta la selección eso, otro valiente para la abuela no hay otro valiente hay otro valiente queridos y señores nos dirigimos a la abuela vamos a mirar la abuelita vamos a ver gracias abuela, gracias abuelita muchas gracias abuelita ahorita vemos, ahorita vemos ahí esta señoras y señores que dice la tabuca hay o no hay hay o no hay que bárbaro ahí esta a ver a ver esa bulla la bulla para bailar muévelo 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 y muévelo